Timothy McPey es un buen chico, buen vecino, ordenado, el rabo y servicial. Timothy McPey ha decidido ser soldado, empapado de vocación militar. Ahora ha más una acción, aprende la lección, es un marine más. Se convierte en un hombre de acción, aguanta la presión, la humillación total. Torturado por su superior, la furia se hace fuerte en su interior. No es un número sin más, no se va a jubilar sin cumplir su misión. Llega el tiempo de otro nuevo apocalipsis, se ha forjado un nuevo coronel Kun. Llega el tiempo de otro nuevo apocalipsis, se ha forjado un nuevo coronel Kun. Pero duele más, esta guerra duele más, es en casa, duele más. No es campo ya, no es coreano, es como empiezan. Tío se ha lanzado un punterán, que vuelves y le empiezo hacia él. Tío se ha lanzado un punterán, que vuelves y le empiezo hacia él. Timbo tira con su equipo preparado, llega pronto al objetivo, paso a paso y sin dudar. Da en el rango y golpea a su enemigo, es un arma inteligente, no hay daño colateral. No hay avión, su equidad no ha entregado en Libia. Timbo tira, solo es un yanqui más. No es un comunista, no es espía ruso. Timbo tira, solo es un yanqui más. Timbo tira, solo es un yanqui más.